El presidente ecuatoriano, Guillermo Lazo, rindió ayer martes ante la Asamblea de ese país el informe de su primer año de gestión con la promesa de luchar contra la inseguridad, construir miles de viviendas y también poner en marcha el sector productivo de ese país. Lazo aseguró que en los últimos 12 meses se empeñó en poner en equilibrio en las cuentas fiscales en referencia al alto endeudamiento de más del 60% de Producto Interno Bruto y un déficit fiscal que llegó a alcanzar el 10%. En cuanto a la inseguridad, aseguró que entiende que el temor de la población sea de esta manera, pero aseveró que va a enfrentar a las organizaciones criminales, a los narcotraficantes y también a los que trafican personas y al tráfico de armas. Señaló que está en marcha la creación de un nuevo modelo de gestión para así recuperar el poder del Estado en las cárceles y descongestionar el hacinamiento a través de la concesión de indultos y la aceleración de los procesos judiciales que están pendientes. Para ello, entonces, quiero saludar a nuestro primer invitado del día. Él es Santiago Basave, politólogo y docente asociado de Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Gracias, Santiago, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Por supuesto, le pregunto entonces el balance general de lo que ha sido este primer año de Guillermo Lazo frente al poder, frente a Ecuador. Bueno, gracias. Buen día. Yo creo que hay dos cosas que son las más relevantes. La primera, evidentemente, es la vacunación. Ecuador ha sido de los países con los mayores éxitos, al menos a nivel de la región, y me debería decir a nivel del mundo también, en el plano del control de la vacunación, de la extensión de la vacunación y de tomar medidas ya de restitución a la cotidianidad. Y eso me parece que es algo inobjetable, incluso por la oposición. El segundo tema que yo creo que el gobierno ha manejado bastante bien hasta ahora es el tema fiscal, el tema económico del país. Las cifras macroeconómicas han mejorado en buena medida, hay una mejor y mayor relación con los organismos multilaterales de crédito, se ha descendido en alguna medida la enorme brecha fiscal que teníamos, y yo creo que el país en ese sentido tiene buenas noticias. Pero del otro lado, evidentemente, en el balance negativo, yo creo que hay una deuda social muy importante del gobierno, que el presidente ha dicho ayer que se va a comprometer a asumirla en este segundo año, y me refiero específicamente a la provisión de servicios básicos. El país requiere muchísima inversión en el plano de la educación, por ejemplo, en el plano de la salud, y evidentemente en el plano de la seguridad. Esa ha sido la apuesta del presidente del día de ayer. Terminé de arreglar en alguna medida el tema financiero fiscal, y ahora, en este segundo momento, voy al tema social. Vamos a ver si es que eso sucede así. Ahora, Santiago, vamos a hablar del tema de la seguridad que ha estado deteriorada últimamente en el Ecuador. ¿Cómo está a nivel general la seguridad en Ecuador y también, por supuesto, hablemos de la crisis carcelaria, las matanzas, digamos, los enfrentamientos entre los reos que se han presentado en estos últimos meses? Bueno, el tema de la inseguridad es enorme en el país. O sea, debe ser el problema más importante. La gente, incluso por encima del trabajo, en muchas encuestas, plantea el tema de la seguridad, que es un tema que yo creo que con el gobierno del señor Lazo sale a la luz. Es un tema que viene arrastrando el país al menos una década, que no fue controlada a su debido momento y que ahora genera unos problemas enormes de delincuencia organizada, de narcotráfico. La penetración del narcotráfico, tengo la impresión, cada vez es mayor, ya no solo a nivel delincuencial, sino incluso en espacios de la política, lo cual es muy grave. Y esperemos que el gobierno pueda tomar cartas en el asunto frente a un problema, insisto, que viene de mucho tiempo atrás y que seguramente le va a costar muchísimos recursos económicos poder enfrentarlo. Porque los temas de seguridad en cualquier país del mundo implican recursos económicos y muchos, además. Ojalá el gobierno tenga los arrestos y los recursos para poder enfrentar este tema, porque como he dicho, seguramente es el que más agobia a la población ahora mismo. Y también, digamos, hablemos, Santiago, de la seguridad ciudadana. ¿Cómo está en materia de seguridad ciudadana las calles Ecuador? Yo creo que es variopinto. Hay ciudades que son un poquito más peligrosas, me refiero a Guayaquil, por ejemplo, a Quito, las dos más pobladas. En las ciudades más pequeñas los problemas son menores. Todo esto responde a lo que he mencionado, un problema estructural de largo plazo, pero responde también a la ausencia de capacitación profesional, tecnológica y de recursos humanos de la Policía Nacional. Cada vez es más notorio que la delincuencia le desbordó a la policía. La policía es incapaz de poder resolver el tema por sí mismo, por estas deficiencias anotadas, insisto, sobre todo en las ciudades más grandes, Guayaquil y Quito. Balance en su política exterior. La política exterior en este primer año, ¿qué ha sido el gobierno del presidente Guillermo Lazo? Bueno, ha tenido dos cancilleres. El primero, un canciller de carrera que reordenó la Academia Diplomática, que reordenó el ministerio. Tiene ahora un canciller que es más de una cuota política. Yo creo que en términos generales la agenda internacional es positiva. El gobierno ha retomado sus relaciones con varios países con los cuales tenía ciertas distancias. Se ha mejorado mucho la relación con Colombia, por ejemplo, que es nuestro vecino natural y, por tanto, es un país clave, como en cualquier otro contexto, en cualquier otro país. El Ecuador ha conseguido avanzar en algunos proyectos de cara a la apertura económica. Hay críticas respecto a cómo se ha avanzado, a los pasos que se han dado, y eso puede ser un punto en contra. Pero me parece que en términos generales la imagen del país en el contexto internacional va en mejora y ojalá esto se pueda mantener en el tiempo. ¿Qué otras cosas, Santiago, usted también como ecuatoriano pudiera resaltar o también decir estoy en desacuerdo con lo que ha hecho el presidente Guillermo Lazo? ¿Qué dicen los ciudadanos en Ecuador? Digamos, ¿cómo ha sido la popularidad del presidente Guillermo Lazo en este año? Bueno, ha ido en descenso, ha ido en descenso, a pesar de tener un resultado enormemente positivo en el tema de la vacunación, ha ido en descenso. Y me parece que la razón de fondo, y esta es una de las mayores críticas generalizadas, es que la política de comunicación del gobierno ha sido muy deficiente. No existe una estructura orgánica para comunicarle a la población. La población se entera de los temas de forma aislada, no hay un vocero único, y me parece que esa ha sido una de las deficiencias más importantes, y eso se refleja precisamente en ese deterioro de la aceptación popular. La prueba es una desagradadula, ni siquiera sea alguno, la cantidad de diた 80% de comunicación de la palabra de la colaboración para homiení voilà, 16,000, 8,000, 9000. ¡Lvadtuel al